¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y antes de introducirte el vídeo decirte que hoy salen las skins de Terminator y estamos sorteando 3 packs de forma internacional en mi canal de Twitch así que si quieres participar en el sorteo Twitch Synapse YT, únicamente hay que ser suscriptor de Twitch, déjate el Twitch Prime y te puedes llevar el pack totalmente gratis así que durante toda la tarde de hoy en directo en Twitch con las nuevas skins de Terminator y recuerdo también que si vais a comprar algún pack, código SINA en la tienda justo antes de comprar los Codepoints para apoyarme de esta manera y poder traer más sorteillos y más contenido en el canal el caso es que el otro día estaba viendo TikTok, me ha dado TikTok, que podéis seguirme, también tengo perfil de TikTok, arroba T-Synapse y me salió un vídeo que decía que la nueva Desert Eagle Dual con la nueva mejora era increíble, era el mejor meta de la historia de Warzone y dije, coño, digo, qué roto esto, ¿no? Vi un par de clips que mataban súper rápido y dije, coño, voy a probar esto y es que el meta de TikTok va completamente paralelo al meta real del juego, porque siempre te salen 28.000 TikToks de utiliza este arma y te dicen los accesorios más absurdos, te ponen 4 kills, que parece que el arma es súper buena y luego te pones tú eso y no hace absolutamente nada, pero con la Desert Eagle tenía una cierta expectativa porque como le habían subido el daño, digo yo, esto puede ser interesante no me he comido mayor clickbait en mi vida ¡Qué tremendo mojón! ¡Mata rápido! Bueno, no está mal ¿Cuál es el problema? Que tiene una dispersión de cojones y empiezas a disparar, tienes al tío cuadrado con las duales y de, bueno, 7 balas en cara de cargador 14 balas en total, puedes dar o 14 o ninguna O sea, es como tirar el dado cada una de las veces que disparas Ahora sí me lo pasé de forma divertida Por aquí os dejo el vídeo, espero que os mole mucho dejadle un buen like si queréis más vídeos así distintos de Call of Duty en el canal Vamos con la partidita y luego esta noche tendréis vídeo jugando con esa nueva skin de Terminator Así es, el meta de TikTok Vamos con el vídeo Ay, no se vuelvan eso Está un tiro de Kiri dentro, en el rombo Y cae otro ¿Qué coño? Abatido en la caja Tienen aquí su caja de Kiri en el rombo justo, creo Oh, ¿por qué no está mirando? Me han alcanzado Me cae una de flash No lo veo desde aquí Tiene pinta fea las duales Tiene pinta fea las duales Han matado a uno con duales, eh Vale, hago esta vida y ya me voy Guapo, ¿es? Guapo, al menos Guapo, no, no soy pobre Hay un archivo de este Contact, contact La tienda justo Otro más en tienda Otro más en la esquina No sé si lo había abatido Me estoy escondiendo, eh Me estoy flaqueando En la tienda Hay uno tumbado Está ahí el esquivo Está aquí ¿Este ha grapeado? Ha abatido uno Lo tiene de cara el naranja El naranja lo tiene close Uno Tremendas ratas, eh Menos mal que les he visto Buena, buena, buena ¿Esta partida qué es? ¿La de las puta ratas o qué, tío? Madre de Dios Qué asco, tío Son cuatro pavos ahí ¿Habatido con el tío el que habías craqueado? ¿Ataque aéreo? Os puse uno por la espalda Gírate, gírate Gírate, gírate Es que ha tirado aéreo No me quiero mover Lo tienes cerca, lo tienes cerca Te ha puseado, eh ¿Te puedo sacar? Ah, vale, va Cheto Joder, la gente Está partida Ya no sé qué les pasa, eh Estaba aquí en una esquina Dos, dos, dos Cheto tiene dos Sí Uno muerto Ah, a la derecha Uno volando Sí Vuelto a uno Está aquí dentro Una roja, esa va Se va No va, tío Otro aquí delante Están ahí dentro Están ahí dentro Están ahí dentro La roca Cracket Arribao No tiene placa, es uno, eh Muerto y otro ahí dentro Otro ahí dentro, creo La roca Estaban conviviendo o qué Estaban los de la misma casa No sé Ah, le disparan de atrás, eh Le disparan de atrás Ha venido un equipo aquí Ha batido Mierda, no tengo como para tirar aéreo No puedo tirar aéreo Oh my god Meta Está pincheando, lo mato Hay más ahí, eh Por el lado, por el lado Le tiro stun Le tiro stun ¿No lo has tuneado? Me pegan también Me están disparando ¡Diu! Me ha disparado a alguien de derecha Close Hay uno con sniper ahí, tío Por aquí Han puesto una B Uno Dos, dos, dos ¡Joder! Joder, nos vienen 80, tío Hay que irse de aquí ¿Ya si lo tienes? No No ¿Estás arribado? Me tengo que tirar a curarme Sí, sí, sí Ahí enfrente Tenemos uno en la espalda Tenemos uno en la espalda En punto verde Vale, baqueo Serpente Palomas uno Palomas uno Le tiro racimo a palomas Toma eso que te tiro caja de placas Que te veo agobia ahí yo No, y aquí en antenas Su equipo en antenas Uno ya arriba Uno volando Y otro abajo Me está marcando Su compañero Seguramente ¿Va a cracker ese? Uy, he matado uno Meta Ha caído en la clase En la clase en verde No tengo balas En verde, en verde Te puedo dar, yo no uso Ahí se va, cracker Repenteante Repenteante Toma, Soki Cómprate un WAP si puedes Mostro Este abajo Aquí Los dos, los dos Están abajo Nueva zona segura Resultada No tengo pino ¡Meta! Tengo que curar ¡Blaken! Ahí en arriba, ¿no? ¡Muerto! ¡Uno tiene dos más! ¡Dos más! ¡Pero por qué no... ¡Ay! ¡Uy! ¿What? ¿Cómo pasó? ¡Ahí, cuidado! ¡Dios, qué volada! Un tiro Ahí hay otro Joder, ese que ha pillado Tú, bueno, coge la caja Sí, sí, bueno Todavía a mí se me cerró el juego Contacto aquí cerca Ahí arriba hay uno Y ahí también Que me ha visto Tira la aérea Uno abajo en verde Y otro un poco más adelante Quizás está yendo a la tienda Y me dispara en dirección faro Tieneis uno en verde Tengo dos Tieneis uno de muerto Arriba del todo Son dos equipos ¡Ayuda! Joder, tío Los franceses de mierda Campeando aquí dos Otro ataque, Rafimo Rafimo otra vez Pensaba que era uno Y eran dos esperándome, ¿sabes? A la derecha Sí, cheto A la derecha Campeando en el carro Tengo que estar ahí metido Si no está ahí Se ha ido para la derecha Estudado por fuera Estudado por fuera Ahí, ahí, ahí Ahí estás tú Son dos, son dos Y otro campeando a la oscilo Entienda la ventana Sí, me dispara Pero qué coño hace ahí Es que no lo entiendo O sea, qué coño hace ahí Si está fuera ¿Cheto dónde? Está mordísimo Qué susto Mía, mía, mía Estún mía, estún mía Mía, mía, mía Mía, uno volando Pues no es mala tocar esta tienda Y dejar el contrato hecho Creo que hay gente en el faro En el faro Y por abajo Por el campamento Compro un WAP Y compro un aéreo Por ejemplo Cae uno detrás Uno roto también en el coche Cae otro detrás Cuidado, derecha, no El torneo cae a la derecha Dos detrás Están los dos a la izquierda, la gente Uno hacia azul ¿Uno va, tío? Hay uno en winery ahora mismo He visto Hay dos en winery ahora mismo Pero mato ¿Estás tú en el fondo? A la derecha te va Izquierda, izquierda Perdón, ahí está Te lo he crackeado Estoy sin placas Serpenteante Un tío sin placa Bueno, con una placa No me ha entrado ni una, tío ¿Qué es esto? A comer pito, a comer pito Sigue al fondo Donde yo he muerto En morado Marca morada Sí, hay dos, creo Y cuando podáis Cuando podáis Pedarse un res Cuando tengáis controlado Arriba en la torre, cuidado Gracias ¿Sigue arriba? Sí Aquí tengo abajo uno ¿Y otro aquí en zona? Ah, no, es una paloma Perdón Matarlo, please Matarlo, por Dios Un tiro, que no tengo balas Uy, le he dado Le doy yo desde el aire ¿Podéis comprar una caja O es mucha locura? ¿Cómo has dicho? Caja Que mi arma está en abajo Yo he muerto abajo Solo queda una partida de tres Está en abajo Por eso Uno por izquierda No Blanco es el más Tira pasta si puede Te quiere Un ataque racimo Pues me meto dentro Ah, uno cruza ya a izquierda Uno cruza a izquierda ya Me da miedo el racimo, tío Que a veces cae borracho A mí también Tira de armamento en camino Por izquierda, eh Por izquierda Todos, todos Todos, todos Los tres Están ahí metidos Tiros turn Nada Vete por ellos Señora psicolatuales Están ahí metidos Los tres ¿Cuánto? ¡Dios! Joder, qué partida más guapa Qué tremenda mierda, tío Bueno, acabamos de darnos cuenta De que si ves un tiktok Que te dice que las de serie El dual es un meta Este mito es falso Tira lúa uve Pa' saber dónde están ellos Yo te campearé Mi arma dispararé Después de estar noqueado Todo yo te lo tearé Al gulag te mandaré Sin clase te dejaré En el warzone pa' ganar Tienes que jugarlo bien Iremos a su...